Perdóname todo si es que te ofendí Cuando está tan cerca la felicidad, los ojos del alma no saben mirar Y a veces de pronto vemos escapar, aquello que siempre debimos amar Y es que necesito tu perdón ahora, si no estás aquí me mata la demora Solo sabe perdonar quien me ha querido con el corazón Si tu me perdonas yo no voy a irme, voy a darte todo, voy a decidirme No me dejes en la sombra, ya retorna, yo preciso amarte, perdóname hoy Si tu no regresas yo no tengo juicio, el tiempo contigo no se me olvidó Es que no comprendes que te necesito, te llevo en mi sangre siempre como un vicio Si tu no regresas no hay felicidad, solo la tristeza y ni se quedará Esta vida mía no da para más, si no me iluminas con tu libertad Y es que necesito tu perdón ahora, si no estás aquí me mata la demora Solo sabe perdonar quien me ha querido con el corazón Si tu me perdonas yo no voy a irme, voy a darte todo, voy a decidirme No me dejes en la sombra, ya retorna, yo preciso amarte Nada mejor que tenerte cerca, no hay alegría que me convenza Teniendo tu amor ya no habrán fronteras, tengo que encontrarte hoy Y es que necesito tu perdón ahora, si no estás aquí me mata la demora Solo sabe perdonar quien ha querido con el corazón Si tu me perdonas yo no voy a irme, voy a darte todo, voy a decidirme No me dejes en la sombra, ya retorna, yo preciso amarte Perdóname hoy Perdóname hoy Perdóname hoy